Ojos que no ven, no dan un reflejo Ojos que no dan, no dan un espejo Ábrete Y ámame, y ámame, y ámame Ámame así Y llévate, y llévate, y llévate Todo de aquí Y ya no ves, y ya no ves, y ya no ves Quien soy en ti Robando besos, te lo dalo a ya Olvido lo que es tú, tanto está Y sigo Ojos que no ven, no dan un reflejo Ojos que no dan, no dan un espejo Ábrete Y ámame, y ámame, y ámame Ámame así Y llévate, y llévate, y llévate Todo de aquí Y ámame, y ámame, y ámame Piensa en ti Ya no ves, y ámame, y ámame PEm llévate, y llévate, y llévate Y ahmame, y ámame, y ámame PUNGE Y asmame, y ámame, y ámame Ya no ves, y ámame La verdad es que sí Eval projected a contar